Música Pasaron los años y yo no sabía Cuanto te quería hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias Que siempre le hacías antes de dormir Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía Y hoy que estás con otro me hace sufrir Estoy atrapada, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me gusta calma, la siento perdida No puedo negarte, era siempre prohibida Estoy atrapada, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me gusta calma, mi fecha perdida Me puedo negarte, que eres fruta prohibida Pasaron los años y yo no sabía Cuanto te quería hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias Que siempre me hacías antes de dormir Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía Y hoy que estás con otro me hace sufrir Estoy atrapada, no tengo salida Estoy atrapada, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías No puedo negarte, que eres fruta prohibida Ahora le pones a la gente que estaba pidiendo cumbias Vamos a complacerlo rápidamente A la gente que sabe bailar de vueltas y vueltas Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Oye mujer, lo que has provocado en mí No tengo explicación, tengo ninguna noción Que sucede Oye mujer, tú me has conquistado Oye mujer, yo no quiero decir lo que siento por ti No quiero decir lo que siento por ti No quiero decirte en mis brazos, Señor No quiero decir lo que siento por ti No quiero decir lo que siento por ti No quiero decir lo que siento por ti Lo que has provocado en mí No quiero decir lo que siento por ti No quiero decir lo que siento por ti No quiero decir lo que siento por ti Oye mujer, tú me has conquistado por ti No quiero decir lo que siento 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 por ti La Rumba La Rumba La Rumba La Rumba La Rumba